Ya, ¿cuál es tu plan? Eh, ninguno Quiero que Alicia baje para que me escuche Ya, está bien, pero escóndete donde nadie te vea, ya ¿Me pareció el intercom? ¿Quién era? Nadie Ay, Coqui, no te hagas No, el intercom no sonó, debe haber sido la corneta del heladero, no sé ¿Y qué haces ahí para dote? Cerciorándome de que no haya moscas La campana extractora está sonando raro ¿Quieres que la revise? Si no estás muy ocupado con tus moscas Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ale? Bueno ¿Practicamos aquí o en tu cuarto? Eh, mejor en mi cuarto, así nadie molesta ¿Y tienes algo que hacer después? ¿Qué te parece si vamos al cine? Ya, pues, sí Hay una película que me muero por ver, La Sustancia Justo estaba pensando yo en esa película ¿Sí? Sí, sí Dicen que es fuerte, pero es muy buena Y sin vida otro desapareció Era para siempre Pero la única creyendo lo era yo Era para siempre Era como se lo explico al corazón El joven Salvador se va a quedar a almorzar, así que hay que poner un cubierto más El joven Salvador se va a quedar a almorzar, así que hay que poner un cubierto más Hace rato Hace rato, está en la habitación de la señorita Alexia practicando guitarra Para mí que esos dos van a acabar enamorándose Ay, disculpa, me olvidé que tú quieres a Jimmy como un hijo No sabía que había llegado el jefe este, el amigo de Alesia Amigo Sí, eso es lo que son, ¿no? Sí Y háblase con Alesia ¿Ya para qué, Coqui? Porque dijiste que era importante Sí, está bien Se le ve bien Lo voy a dejar en paz A ver, mira Yo he sido testigo de todo lo que hiciste para conquistarla Y ahora que te vas a rendir así nomás Tienes razón, Coqui Hice de todo Sin que hiciera otra persona Permití que me humillaran mil veces Aguanté de todo Hasta su desprecio Y de todo esto aprendí que Que no sé, hay cosas que no se pueden forzar Me he dado cuenta Alesia y yo somos muy distintos y eso no va a cambiar Pero eso no es lo que se ve cuando están juntos No se ve Pero se siente ¿Qué vas a hacer entonces? Voy a Enfocarme en mí Sí, voy a ayudar a mi hermano con el taller Terminar mis estudios Y haré todas mis cosas Estoy bien, Coqui No te preocupes Nos vemos Delicioso Definitivamente no nos está yendo bien Yo creí que era el único de malas Porque han causurado mi bodeguita Pero también acaban de cerrar el taller del Joelito Todo por culpa de los extintores Aunque Ya, era lo justo, Pea Ah, mano, ya Pasa la página He encontrado unos extintores en internet Que estaban bien accesibles Así que los vamos a comprar, ¿eh? Yo voy a ir a la municipalidad A poner todos los papeles en orden Ay, chica, ojalá que no tengan problema Mira, porque cuando quieren molestar, molestan Felimenta a nosotros Si nos está yendo bien ¿No, compadre? Eh, sí, sí, sí El micro está marchando sobre ruedas Y la funeraria está ahí En rigor mortis Y no podemos parar Porque ahora somos Los únicos que paramos la olla En esta jato ¿Quién diría? No, hasta parece un chiste Eso que dice el Tito Oye, Joel El Gaspar me mandó un mensaje Y me dijo que quería hablar conmigo Pero no me dijo de qué ¿A que no sabes? No Mira, tranquila Ya te voy a sentir área Ah, mira, eh Se suele interesante Bueno, voy a ver Cómo está mi criatura divina Lo tengo que llevar de colegio Yo voy a ir a la municipalidad Prima, ¿me acompañas? Ah, está bien, primita Te pasó que conversamos Sí, claro Entonces vamos saliendo de una vez Porque luego se arma una cola interminable Ya regresamos, Jigerito Ojalá te vaya bien, homilita Eh, chao, chao, Juanita Chao Oh, tío ¿Ah? ¿Me parece o la zona tan molesta contigo? Eh, ah Sí, sí, un poco Pero ya se va a pasar O sea, etc ¿Qué habrás hecho, tío? ¿Ah? O qué no habrá hecho, más bien ¿Qué tal? ¿Cómo va? Eh, espetitos Su micro se está llevando Oiga, señor ¿Qué está haciendo con mi micro? Si nosotros no hemos cometido ninguna infracción ¿Usted es el propietario de este vehículo? Los dos somos propietarios Yo soy Alberto Lara Y yo, José González Socio de transporte, espetito Soy agente de la UTA Ah, ¿qué? Por favor Su permiso de circulación Sí Revisión técnica y SOA Sí, acá, acá, acá Sí, pero lo tengo en la zona de baile Sí, y acá también Tiene un incentivo Y esto Eso se me va a haber pasado Llévenselo No, no, no No, no, no ¿Dónde se van a llevar a Juanita, por favor? Juanita, pero ¿Quién es Juanita? Es el micro Así le bauticé en honor a mi señorita enamorada Llévenselo No, no, por favor, señor Piénselo Sí, señor No, no, no No, no, no No, no Aguante Carmelo No, Carmelo Juanita ¿Qué vamos a hacer, compadre? Nos quedamos sin chamba, hermano No, no Ah... No, 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 no Sí, pues lo sé P einige Gracias por ver el video.